Hoy, 4 de septiembre de 2024, publicamos desextinción activa y también remolinos de espacio-tiempo. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos sitios Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music por un problema técnico, no nos es posible publicar nuevos audios, pero sí encontrará muchos audios históricos, gratuitos. Gracias por su apoyo.